hola bienvenidos al canal en este vídeo les voy a enseñar a tejer estos moñitos son unos prendedores para el cabello son muy bonitos y muy fáciles de tejer puedes tejerlos con sobrantes de hilos vamos a ocupar estos hilos de algodón en estos cinco colores pero puedes tejerlos con sobrantes de hilos con esos poquitos que tengas de hilos te alcanzará para tejerlo porque te llevas muy poquito hilo un gancho de 1.5 milímetros unas tijeras una aguja lanera una perla para cada moñito y un par de estos prendedores para el cabello comenzamos con el hilo azul tejiendo un nudo apretamos este nudo ahora tejemos 32 cadenas aquí ya tengo mis 32 cadenas ahora lo que hacemos es tomar lazada me brinco dos espacios y en el tercero hago mi primer punto puntos altos en el siguiente espacio un punto alto en el siguiente espacio un punto alto y así nos vamos tejiendo un punto alto en cada espacio hasta terminar la cadena terminé mi vuelta mi fila ahora lo que hago es un nudo y corto este hilo ahora voy a empezar nuevamente de este lado y en la primer cadenita que se formó y ahora tomamos el color rosa y lo pasamos por acá hacemos dos cadenas y las cadenas no la vamos a contar como punto es solo para darle altura no está a nuestro tejido así que aquí mismo hacemos nuestro primer punto alto y nos vamos tejiendo un punto en cada espacio puntos altos vamos a terminar la fila terminé con el color rosa hacemos un nudo y cortamos ahora tomamos el color amarillo ahora tomamos el color amarillo y empezamos de este lado hacemos dos cadenas y en el mismo espacio hacemos nuestro primer punto punto alto pueden ir escondiendo esas colitas de hilo por acá en el mismo tejido terminé hacemos una cadena cortamos iniciamos con el color verde y nos vamos tejiendo de esta manera terminé mi fila hago un nudo corto y ahora empezamos con el color morado dos cadenas y en el mismo espacio empezamos nuestro punto alto y así vamos toda la fila puntos altos hasta terminar la vuelta la fila terminé podemos cortar y estas cinco vueltas son todas las vueltas que vamos a hacer ahora lo que hacemos es amarrar estos hilitos que nos quedaron de este lado ya que al inicio si fuimos fui perdiendo los hilos pueden perder esos hilos por acá mismo ahora lo que hacemos es por la mitad doblamos así tratando de checar bien dónde es la mitad cuando ya tenemos aquí la mitad lo que hacemos es esta parte lo vamos a doblar hacia atrás lo azul lo vamos a llevar por donde está lo morado así y tratar de ponerlo en la mitad así y por atrás nos queda así ahora damos vuelta y hacemos lo mismo con el otro lado el morado lo voy a llevar hacia el azul de esta manera así así tenemos esto ahora lo que hacemos es acá por atrás vamos a tratar de pegar aquí dejamos una hebra de hilo por acá para amarrar al final y vamos a tratar de amarrar esto de coser es por atrás no importa que se vean las puntadas porque en esto esto no se va a notar y así ya que tenemos esto damos vuelta por el lado derecho acá y ahora lo que hacemos es doblar aquí por la mitad la vuelta de en medio que hicimos en color amarillo así así y ahora lo que hacemos es pasar nuestro hilo por acá para que se forme nuestro moñito así pasamos varias veces ahora tomamos nuestra perla y pasamos nuestra aguja por la perla y la pegamos pasamos nuevamente por la perla así y ajustamos bien podemos amarrar las dos colitas de hilo por atrás ajustamos bien y de esta manera queda nuestro moñito ya que tenemos nuestro moñito ya hecho ponemos silicón en nuestra pinza ponemos bien silicón bien caliente y ahora lo que hacemos es pegar nuestro moñito y de esta manera tejemos otro igual así y así de bonitos quedan nuestros moñitos pueden tejerlos de un solo color también se verían muy bonitos pero así combinando colores se ven muy bonitos pues esto ha sido todo del video espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al video gracias por estar aquí nos vemos